¿Qué es la protección civil? Es una materia que debe estar realmente en la posición de prevención. Mientras nosotros no tengamos esa visión, realmente no vamos a hacer mucho. Será casi nada y será siempre el tapar el hueco después que el niño ya está ahogado. Tenemos que ir por una visión distinguible. En materia de estados como en el que yo vivo, que es el estado de Veracruz, donde tenemos muchas cuencas hidrológicas, donde tenemos zonas de alta montaña y donde vimos desgraciadamente en la zona de Alto Tonga como se desgaja uno de los cerros y se lleva a muchísimas personas, un camión inclusive. Se vuelve el autobús, ¿no? Así es, un camión inclusive en una zona muy alta, donde tenemos una pendiente impresionante de Alto Tonga a llegar a la zona de San Rafael, que hoy se encuentra en una de las peores condiciones de muchos, muchos, muchos años. Entonces, tenemos que hacer el trabajo tanto legislativo, el trabajo operativo, en los tres niveles de gobierno, para que el ser humano ponga lo que necesita. Gracias. Diputado Navarro, sus conclusiones, por favor. Creo que es importante que nos vayamos al campo a trabajar, a hacer las cosas que se tienen que hacer. Creo que es importante, me refiero, ayudar a la gente que más lo necesita en este momento. Y con eso quiero decir que debemos de utilizar el tiempo y los recursos en ayudar, no en querer sacar raja política de estas cosas. Por eso, considero que debemos de seguir el ejemplo del presidente de México, de estar ayudando a la gente de manera directa. Y también considero que debemos de ser previsores, pero para ser previsores se necesitan los recursos necesarios para que podamos aportar mejor condición para la gente que viene. Así es que considero importante que en el próximo presupuesto se manden los recursos necesarios, se apoye con los recursos necesarios, para que podamos solventar estos problemas. Muchas gracias. Bueno, ya se verá en dos meses, ¿no?, que empieza el presupuesto. Más de 100 muertos y más de 50 mil desplazados por esta tragedia requiere, en principio, que se deslinden responsabilidades administrativas y penales, y está inmiscuido el presidente de la República en lo mismo. Debería dar la cara el secretario de Gobierno al Congreso, y el Congreso debe dejar de ser tapadera de los justices. Segundo, no puede continuar la demagogia y la corrupción. No puede continuar que le destinemos el punto 0,1% para los proyectos de mitigación de riesgo cuando se requiere del 1 al 2%. Estoy hablando de la autopista del Sol, estoy hablando de una caja no chica, sino la caja grande de la corrupción, que es el Fondel. No puede ser que el 70% del Fondel se destine a rescatar carreteras que son privadas con las causas que estamos conociendo hoy que tuvieron que ver con toda esta tragedia y con toda esta imposibilidad de atender la emergencia. Dicen que el Gobierno que no pasa una emergencia está reprobado y yo creo que el pueblo de México ya tiene su opinión sobre la actual Administración Federal. Gracias. Diputado Jorriño, su conclusión, por favor. Yo tengo una opinión muy clara, bueno, una película muy clara de lo que está pasando en Guerrero y yo sí recorro mis comunidades y yo sí tengo mis zapatos llenos de lobo. No necesito que me pongan ejemplos, yo sí lo puedo hacer solo. Y por otro lado, quiero comentar que lo que debemos de hacer es primero modificar la reglamentación para el servicio militar, obligatorio nuevamente, y capacitación en protección civil para que toda la República tenga las brigadas preparadas para poder atender las emergencias y generar la conciencia en todos los ciudadanos sobre los temas de la ubicación en donde tiene que vivir la gente, en cuáles son las zonas de riesgo y cuáles no. Y por otro lado, hacer el mapa de riesgos del país y por el otro lado, tener todos los elementos para poder enfrentar una contingencia con maquinaria y equipo que pueda ser útil y con lo que tenemos. Y me hago una pregunta, ¿por qué no ha llegado la ayuda internacional? Siendo que el presidente ha andado por todo el mundo, no he visto los ánimos de apoyo internacional. ¿Qué estará pasando? Pues muchas gracias, gracias, es una pregunta interesante y pues a lo mejor ocurre como con el sismo que se pidió que no se mandara ayuda internacional. Aquí nosotros nos vascamos con nuestras propias y húmedas uñas. Muchas gracias por su compañía. Gracias. Desde el Congreso